Hey que onda como estan soy Carlos en este video les voy a decir sobre 3 apps para ganar dinero que estuve probando y que pues me lleve una sorpresa como ustedes saben durante todo este tiempo yo he estado probando varios juegos en este caso les voy a mostrar 3 que he estado probando y que estos 3 pues bueno me dieron una sorpresa y por eso se los traigo en este video el primero de ellos se llama Cash M cuando uno va al juego vamos a ver que tiene muy buenas calificaciones 3 de 4.4 calificaciones es decir es una buena calificación para este tipo de juegos aunque como vamos a ver aquí sus comentarios no son precisamente positivos pero bueno más allá de todo esto en la aplicación nos da a ganar por jugar juegos entre otros tipos de gamificaciones o de premios o métodos con los cuales ganar dentro del juego como lo hacen casi todas estas apps realmente no es algo diferente vamos a ver que aquí por ejemplo me da 14 monedas por ganar este juego y todo este rollo ahora bien normalmente yo cuando instalo un juego hago varios test es decir antes de ver si realmente gana dinero con esta aplicación yo lo que hago es para ver si son seguras o no porque porque independientemente de que te dé a ganar dinero si la aplicación es insegura realmente yo nunca las voy a recomendar para ello lo primero que reviso por ejemplo es aquí si nos desplazamos hacia abajo donde dice acerca de la seguridad de los datos vamos a ver aquí que nos dice lo que recopila de información vamos a ver aquí donde dice va a ver detalles y nos dice que no se recopilan datos de terceros cosa que es falso de hecho cuando instalamos la app lo primero que nos pide es de que le demos permiso para que tenga acceso al gps y la ubicación ok entre otros tipos de permisos que nos piden y que no y que no están aquí por default vamos a ver que por ejemplo recopila información personal es decir dirección de correo electrónico nombre y bueno eso casi todas lo piden eso no es algo nuevo pero vamos a ver que en la parte de arriba dice el desarrollador proporcionó esta información es decir no es de que la play store los haya evaluado sino que ellos le dijeron a play store sabes que nosotros vamos a pedir esta información es decir es lo que la app les dijo a los de a los de google no porque google realmente sepa que es la información que están recopilando lo siguiente que también reviso de las apps es en cuanto al play protect por ejemplo aquí yo voy a irme aquí a mi símbolo donde yo estoy digamos me voy aquí donde dice play protect y hago un análisis para ver si la app que acabo de instalar no tiene algún riesgo o algún problema vamos a darle a analizar evidentemente analiza no solamente la app analiza todas las que yo tengo instaladas y me dice que no se encontraron apps dañinas instaladas ok dije está perfecto no hay ningún problema de hecho vamos a ver que en la parte de abajo me aparecen por ejemplo un pequeño resumen de las apps instaladas y me aparece la última que instale que fue esta de cash am y bien ya regresando la pues bueno simple y sencillamente nos da a ganar por medio de jugar juegos vamos a ver que aquí tenemos varios juegos con los cuales al instalarlos y llegar a cierto nivel pues bueno nos va a dar las moneditas ok bueno aquí nada más tengo dos y vamos a ver que la app es bastante sencilla yo hasta este punto dije vale me agrada la app se ve interesante a mí en lo personal me gustan las apps que no tienen tanta basura alrededor esta app en lo personal me agrada de que está sencilla y dije ok miran pues viene bien su perfil los pagos y listo todo realmente a mí en lo personal se me hacía como que era una app de esas que yo recomiendo normalmente porque se me hacen sencillas pero después de unos días que estuve utilizándolo me llegó una actualización y me llegó esta alerta esta app es falsa e intenta controlar tu dispositivo y robar tus datos pues resulta que esta app que les acabo de mostrar es falsa y copia a otra pero no había ninguna otra en la play store era la única evidentemente yo desinstalé esta aplicación y dije ok vamos a ver y bueno y dije bueno que aquí está pasando algo raro porque si esta es la app que está en la play store no tiene por qué ser falsa tendría que ser la original y aparte no había otra era la única evidentemente la desinstalé la volví a instalar como ahorita se las acabo de mostrar de hecho hasta que les acabo de mostrar es una nueva versión la anterior la borré y cambió un poco de nombre entonces lo que he estado observando es que estas apps para engañarte o para engañar por ejemplo protocolos por ejemplo de seguridad como el que yo estoy haciendo de pasar por el play protect y todo esto es que la cuando tú la instalas te instala una versión que digamos que está limpia después se actualiza y ahí está la basura empieza a instalar porquerías y no solamente me pasó con esta aplicación me pasó también con esta otra que se llama digi waltz que por cierto he visto que la recomiendan en otros canales pues bueno eso ya es decisión de cada quien esta también estuve haciendo una prueba de hecho hice un vídeo recién sobre ella y evidentemente también les dije de esta situación por lo tanto yo no la recomendé igual ustedes la instalan y en verdad la primera vez que la instalan no les va a dar ningún problema pero como les digo me aparece porque yo continuamente porque tengo un montón de apps que estoy revisando continuamente estoy escaneando mi celular y es cuando detecta que apps que antes se había instalado y que les había hecho ese escaneo no habían tenido ese problema y ya después de un tiempo de unos días o semanas cuando se actualiza aparece esta alerta en no en todas en algunas en algunas simplemente nunca sale y pues bueno este de digi waltz pues bueno también tiene este problema como vemos aquí que intenta espiar los datos y no solamente esa sino también esta otra que vamos a ver aquí abajo que se llama weather and rewards weather and rewards en teoría era una aplicación que te daba ganar dinero simplemente por revisar el estado del tiempo y cositas por el estilo también la estuve revisando evidentemente ya no hice el vídeo sobre ella porque observé que tenía este problema que era falsa y que intentaba controlar el dispositivo y evidentemente también la eche para afuera esta a diferencia de las otras dos es de que ya la eliminaron de la play store mientras que las otras dos todavía están en la play store tanto digi waltz como cash y en ambas están en la play store y entonces pues bueno aquí les estoy mostrando para que vean no es falso pues bueno estas son las alertas como ustedes saben en mi canal pues bueno trato de hacer mucho énfasis en la parte de seguridad antes de poder recomendar algo porque este tipo de apps como les he dicho un montón de veces no te hacen rico no te dan ganar mucho de repente te da ganar un poco entonces por lo menos por lo menos tienen que cumplir con un mínimo de seguridad y que no les vaya a dañar su equipo vale si ustedes tienen alguna app que tengan dudas sobre si es segura o no por favor déjenme en los comentarios para yo también revisarla y este y pues bueno hacer un vídeo así como este por lo menos diciéndoles qué tan tan segura puede ser esa app los invito a que suscriban ya saben que eso a mí me echa la mano igual que le den like que lo compartan si tienen amigos o conocidos que están utilizando este tipo de apps bueno para que eviten estos riesgos por aquí les voy a dejar otro vídeo que creo que les va a ser de mucha utilidad nos vemos bye